Sobre las 4 de la tarde, la pecosa volverá a rodar en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Alianza Petolera y Bogotá Fútbol Club se enfrentan hoy por el partido de vuelta en la Copa Colombia a puertas cerradas. Recordemos que el partido de ida terminó a dos tantos del pasado 16 de marzo en el Metropolitano de Techo, en la capital de la República. Mientras que los petoleros vienen de ganar el Clásico Santandería en el pasado 25 de marzo en la décima jornada de Liga Bet Play, los bogotanos vienen de una nueva derrota frente a Tigres del día recién mencionado, pero esta vez por la jornada número 9 del torneo Bet Play. El plantel dirigido por Hubert Boer contará con varias novedades. Pierre Graziani, Juan Hurtado, André Morales, Edwin Torres, Royce Elculpa, junto con los juveniles Julio España, Brian Blandón, Diego Torres, Nicolás Rodríguez, Juan Ceballos y Jesús Muñoz. Partido con grandes expectativas para las dos escuadras, donde esperemos un gran resultado por parte de la Alianza Petolera en Mírate Seguir en Carrera en Copa Bet Play. Y quien gana esta serie se deberá enfrentar a Oso Marzo por la fase número 3.